Esto es a puro sentimiento, como te canto mami Jacob Forever es tu papá el inmortal Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer Después de estar tanto tiempo solo, no hago más que pensar, solo pensar en ti Tu regalo poco come ese daño, sin olvidar el día que te he perdido Últimamente me he visto en la noche llorando, llorando por tu amor No sé qué eres si no vuelves tan pronto mi cielo, es que necesito tu calor Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer Nunca perderé el sentimiento que te tengo mujer, ay no Es que sin ti las noches se me hacen tan fría Yo es lo que no tengo por volverte a amar y poderte amar Por más que lo intento, tú no me contestas una llamada Por más que lo intento Por más que lo intento Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer A lo mejor tú piensas que es mentira, pero lo que siento por ti es muy grande Claro, aquí estaré Siempre Esperarte No me cansaré Tú sabes Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer Tú me dijiste la verdad y la mentira, jamás podré decirte ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer ¿Por qué te quise a mi mujer? Como nadie te va a querer Porque te quise a ti mujer Como nadie te va a querer Como nadie te va a querer Como nadie te va a querer